Ni hablemos de eso, porque tengo un hombre deprimido al lado mío estos días. Sé lo que es vivir, sé lo que es vivir, han sido 37 años, pero he vivido, confieso que he vivido. Tir de ahí, que cada uno haga lo mejor que pueda, pero en la vida también, que haga lo mejor que crea. Soy extra susceptible, extra sensible. Parece que Shakira definitivamente dejó en el pasado a Gerard Piqué. Ahora su nueva pareja es Nick Jonas, bueno, 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 su pareja de baile. Shakira nos está demostrando que ella está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Shakira está mostrando tremenda actitud en el programa Dancing With Myself, donde recientemente nos dejó con la boca abierta al sacar sus mejores pasos, pero junto a Nick Jonas. Él se animó a bailar con ella y nos dejó con la boca abierta al demostrar que tiene ritmo en cada chino de su cabello. Hasta la propia Shakira quedó encantada con sus pasos de baile, y es que ninguno de nosotros lo esperábamos. Shakira, por supuesto, compartió este baile en su cuenta de Instagram, con sus casi 80 millones de seguidores. Y es que Shakira retó al menor de los Jonas Brothers a bailar. El cantante de Jellos se animó y dijo, Órale pues, nos ponemos a bailar. Muchísimas personas afirmaron que Nick Jonas baila como si fuera latino. Hasta la propia Shakira le preguntó, ¿Estás seguro que eres de Jersey? ¿No eres acaso de Colombia? A pesar de que en su vida personal, Shakira no la debe de estar pasando nada bien por su reciente separación de Gerard Piqué. Ella no lo está demostrando para nada. Shakira no ha dejado de trabajar y sigue y sigue sacando canciones, videos musicales y trabajando en este reality show. El truene entre Shakira y Gerard Piqué sí que nos ha dejado muchísimo de qué hablar. Y es que ellos sostuvieron una relación por más de 12 años y tienen dos hijos en común. A pesar de que aún se siguen desconociendo los verdaderos motivos de esta ruptura, muchos medios afirman que Piqué fue el responsable de ponerle el cuerno a Shakira. Con una joven de 22 años de edad, muchísimas personas han desaprobado la actitud del jugador del Barcelona. Y esto también se ha visto reflejado en su número de seguidores, al menos en Instagram. Actualmente Gerard Piqué tiene 20 millones de seguidores, pero en días pasados él por lo menos ha perdido 5 millones. Económicamente hablando, esta no es una buena noticia para el deportista. Y es que recordemos que algunos influencers y famosos les pagan por publicaciones. Si yo quiero vender esta calculadora, pero solo tengo 100 seguidores, tal vez me puedan pagar un dólar, mucho menos que eso tal vez. Pero todo cambiaría si yo tengo un millón de seguidores. El anuncio de esta calculadora le llegaría a muchísimas más personas. Por si esto no fuera suficiente, le realizaron una entrevista a varios fanáticos, quienes aseguran, al menos en un 63.3%, que Piqué sí debería de retirarse del equipo Barcelona. Un 17.1% afirma que Piqué debería de continuar, mientras que el porcentaje restante condiciona su permanencia, dependiendo de que Piqué recupere o no su forma física. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.